Esta noche se me ocurrió salir a superarte Ver a otra sin amor pensando en olvidarte Yo solamente pienso en ti, pero yo ya sé muy bien Que tú ya no estás aquí, así que tendré a otra Puede ser que esta noche yo vuelva a buscar distracción con cualquiera que venga, amor Me estoy acostumbrando a estar solo de nuevo Puede ser que esta noche regrese a mirarle los labios a cualquiera que bese y no Ya no te prometo volver a tu juego Mira, mira, my, my, esta noche voy y voy a mostrarte todo mi falso amor Y aunque espere más, me lo imagino solo por ti Yo sé, yo sé que, que me pide mamás Y no paro de pensar en cómo lo hacía Jugando escondidas con mi amor Así que te pido perdón Ya tiene dueña mi corazón Pero ya está rota y mejor solo, solo Puede ser que esta noche yo vuelva a buscar distracción con cualquiera que venga, amor Me estoy acostumbrando a estar solo de nuevo Puede ser que esta noche regrese a mirarle los labios a cualquiera que bese y no Ya no te prometo volver a tu juego Puede ser que esta noche yo vuelva a buscar distracción con cualquiera que venga, amor Me estoy acostumbrando a estar solo de nuevo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.